Aplausos Pues la ofrenda a la Virgen del Portal es una tradición de Maella desde siempre, ya desde hace muchísimos años se inauguran las fiestas con este acto y luego el pregonero hace el pregón de inauguración de las fiestas. Entonces este es un acto que normalmente se encarga de organizarlo el Grupo de Teatro Matarraña, que son los que preparan todo el arco, y luego la ronda llamaellana, que es la que con las Jotas va cantando y todo. El arco, si os fijáis, arriba de todo hemos hecho la bandera aragonesa, entonces sí que se pide a la gente un poco de colaboración y que las flores que compren pues lleven los colores de la bandera aragonesa, para así poder facilitar un poco que se haga. Luego el arco ya cualquier flor nos vale, pero sí que hacemos un poco de petición a la gente que compre este color de flores. Este año, yo creo que este año ha sido uno de los años que ha habido más participación, más gente vistiéndose, no solo gente de Maella sino también gente de fuera. Desde los niños pequeñitos que van en el cochecito hasta gente mayor, que también le gusta vestirse y por supuesto se pone con sus trajes, que luego también hay que decir que son trajes que aunque tú no lo tengas, obtiene tu vecina, tu prima, siempre te dejan algo. Bueno, yo espero que todos se lo pasen muy bien, sobre todo responsabilidad. Todos hemos sido jóvenes, pues se les pide eso, que sobre todo acudan a todos los actos, es importante que todos los actos se vean con una gran participación, y luego pues bueno, gracias a todos los que organizan, sobre todo a la comisión de fiestas, y a muchísimos voluntarios, porque al final las fiestas, sobre todo las fiestas populares, se organizan con esa voluntad de la gente de poder colaborar y ayudar, entonces que puedan disfrutar todo mucho de ellos, y sobre todo con esa responsabilidad. El ser pregonero, a ver, siempre está el condicionante de por qué, y parece ser que la trayectoria que yo he llevado aquí, profesional de 37 años, es la que ha valido para justificar este nombramiento, claro. Pues sobre todo se siente emoción, emoción, y se siente una necesidad de quedar bien, transmitir bien, que el mensaje sea el correcto, y desde luego, pues eso, si se puede, no fallar, no fracasar en lo que cuentes. Pues que yo pienso que a veces no hace falta estar tantos años en una localidad para que dejen de llamarte forastero, por decirlo de alguna manera. Que la gente se divierta pensando, ¿no?, que utilice la razón, y que desde luego aproveche en el momento... Pues mucho orgullo de representar al pueblo, y también de dar la ofrenda a la Virgen, muy bien. Porque es el primero de las fiestas, el que da inicio a toda esta semana, que es muy emocionante, y para mí es precioso este día. Yo, por ejemplo, me he subido a casa a mi abuela, y mi abuela primero me ha hecho la rosca del pelo, y ya poco a poco me ha ido vistiendo, y ya, pues, hasta que hemos acabado. El traje me lo han dejado, y la verdad es que es muy bonito, a mí me gusta mucho, lo único que pasa, que pesa mucho, y se pasa mucha calor, pero súper ilusionada y súper bien de llevarlo, y que me lo hayan dejado con mucha alegría. Pues pasárnoslo súper bien, disfrutar muchísimo, y que es una experiencia que no se va a volver a repetir, y con muchas ganas. Pues para este acto, que es algo súper bonito y súper especial, sobre todo para los del pueblo, todos vestidos, entregar las flores a la Virgen, y pues para que vengan todos los días, pues que seguro que se van a pasar genial, porque nosotras lo hacemos, y todo el mundo. Pues ha sido muy bonito, porque yo nunca lo había visto de tan cerca, y me lo he pasado muy bien, porque cuando cantan, y todo eso, representa mucho a Aragón, y a España por la Jota, y todo eso, y me gusta mucho ver a la gente vestida. Bueno, pues nos hemos levantado muy pronto, porque nos teníamos que vestir, y bueno, es un horror con esta calor que hace, y todo. Y es como muy emocionante. Están yendo bastante bien, más porque somos damas, y estamos siempre muy bien tratadas aquí en el ayuntamiento, y bastante bien están yendo. Si vienen, que disfrutarían un mogollón, y que se lo pasarían en grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!